¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! Mami, no tiene nada de buen. ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Mira, yo sé que te trompete! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Ya! ¡Ya vayas, vayas! ¡Ay! ¡Vayas, vayas! ¡Vayas, vayas! ¡Monéstale! ¡Mapi, ya! ¡ployba, el amigo! ¡De revan posible! ¡Vayas! ¡No me voisas! ¡Soy, a poco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Get him, get him, get him! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se va a volver! ¡Socante, mira, mira! ¡Socante, mira! ¡Dios! Dale, pero no se los... Dale, pues... ¡Dios! ¡Dios! Hájale, pues, la foto, la foto ¡Dios! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Resuelven 저 quer Selam! ¡Suscríbete! 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 ¡Akapl다! ¡Gracias!